Hola gente, ¿cómo me les va? Espero que estén muy bien. Esta semana me vine para zarcero. Qué bello zarcero, ¿verdad? Definitivamente yo creo que todos aquellos que pasamos por zarcero nos enamoramos. Y para estas fechas ya viene la famosísima feria de Chiverre. El Chiverre es un producto que aquí hay por lo que hay. Todo el mundo siempre ha Chiverre. La gente se ha especializado mucho en recetas que tienen que ir con Chiverre. Y por supuesto montaron su feria de Chiverre. Entonces yo me vine de una persona que me la recomendaron como que definitivamente era pero genial preparando Chiverre en diferentes cosas. Porque lo van a ver ustedes. Yo creo que van a disfrutar mucho ustedes este programa. Y si ustedes se quieren venir para la feria de Chiverre es del 11 al 14 de abril. Donde ustedes no se imaginan las delicias. Pues son cosas deliciosas. Y entonces nos venimos a la casa de la familia de doña Jenny Camacho. Quien nos dio la oportunidad de meternos aquí un poquito con ella a ver qué cosas tiene. Doña Jenny, bienvenida. Gracias. Me alegro muchísimo de estar aquí. De ver una mujer pues emprendedora. Porque me encanta ver a las mujeres así empoderadas. Trabajando, sobresaliendo. Haciendo las cosas bien hechas como ustedes. Pues aquí las tiene. Háblame un poquito porfa. Bueno de la experiencia suya. ¿De dónde nace usted a hacer repostería? ¿Cuándo se le ocurre esto? Bueno, más que todo soy amante de la cocina. Eso ya es por herencias. Lo traigo desde mi bisabuela. Mi bisabuela cocinó en turnos en aquellos tiempos. Después mi abuela nos enseñó mucho. Pero aparte de eso es que estoy enamorada de la cocina. Y la pastelería surgió de que por cosas de la vida empecé a estudiar repostería. Y a empezar a llevar clases de una o de otro. De queques, de panes y así. Hasta que llegué a estudiar ya más formalmente en el INAH. Y ahí fue donde nació la pasión por la pastelería. Y la repostería es algo que es hermosísimo. Esto no es un trabajo. Esto es algo hermoso. Trabajar en esto. Bueno, qué lindo. Y usted va para la Faria de Chiver. Y la gente la puede encontrar ahí. Va a tener usted un puesto. Sí, yo voy a tener un stand en la Faria de Chiver. Se va a llamar La Hora del Café. Porque ese es el nombre de mi negocio. La Hora del Café. Porque como todo tico. A la hora que vamos a tomar café. Siempre nos gusta tomar café con un pan sabroso. Es cierto. No nos gusta tomar con cualquier cosa, ¿verdad? Buscamos siempre algo rico. Entonces le pusimos el nombre La Hora del Café. Para que a la hora que vayamos a tomar cafecito. Busquemos repostería bien sabrosa. Usted también, si la gente quiere hacerle pedidos, pues ella los hace. El número de teléfono de ella va a estar apareciendo en pantalla. Si usted quiere encargarle algo, pues hágalo. Búsquela en la Faria de Chiver porque ella va a estar ahí con su familia. Porque la familia también se apunta. La hija ya va por arriba también. La hija, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como buena mujer emprendedora. Claro. Y me gustó mucho porque nosotros hablábamos. Y qué bonito porque el hijo de ella y el esposo las apoyan un montón. O sea, eso es un trabajo familiar y qué bonito es ver eso. Qué bonito es nosotros poder inculcar eso en nuestras familias también, ¿verdad? De trabajar en equipo. Cuénteme, ¿qué tiene aquí usted? Hablemos un poquito de lo que hay sobre la mesa. Aquí tengo un poquito de lo que yo voy a llevar a la Feria del Chiverri. Más que todo, aquí hay mucho producto a base del Chiverri, con relleno de Chiverri. Aquí tenemos como cangrejitos en pastas danesas. Este tenemos, estos son de queso, porque también tenemos de Chiverri, porque hay gente que le gusta de Chiverri. Tenemos arrolladitos de naranja, hay de Chiverri, también hay de canela. Lo que pasa es que por el tiempo no lo, no me alcanzó para hacer tanto. Estos son bollitas rellenas de trencitas de Chiverri. ¿También de danesa? También de danesa. Estas son de danesa. Aquí tenemos otros de danesa también que son de Chiverri con queso crema. Tenemos empanaditas, tenemos queques rellenos de Chiverri, también, queques de vainilla con Chiverri. ¿De café me decía? Aquí hay un queque de café. Tenemos queque de frutas con vainilla. Este es de chocolate con vainilla, que también hay gente que le gusta. Tenemos un poquito de todo. Tenemos también los famosos borrachos, que estos son recetas de mi bisabuela, que hacía en aquellos tiempos. Tenemos un poquito aquí, así como de todo. También tenemos ahí... ¿A ver qué caña que es? Ese es de naranja. ¿Qué caña que es? Ajá, yo lo puse en la cajita porque esa es la presentación en la que yo los distribuyo, sí. En la cajita para que vean la presentación que tiene. ¿Y eso? ¿Escochas? No. No, esos son roscas de queso. ¿Roscas? Roscas de queso. Ok. Este, hablábamos un poco de este pan que lleva un relleno de Chiverri. Ajá. Este es también con pasta danesa. Él lleva relleno de Chiverri. La pasta danesa, cuando lo rellenamos, por la humedad que tiene, ella siempre tiende a bajar un poquito en el centro. Pero es súper sabroso. Bueno, imagínense ustedes, tienen que ir a la feria del Chiverri, definitivamente. Nosotros hoy estamos llegando a ustedes gracias a Juana. Aquí tenemos el maíz cascado blanco para que usted la busque y porque para Semana Santa usted puede hacer sus empanaditas con estas recetas que yo voy a estar preparando con este producto que yo sé que van a disfrutar muchísimo. Así que no se olviden de tener a Juana en su casa. Nosotros vamos a separarnos porque Doña Jenny va a venir a hacer unas preparaciones y yo quiero hablar también un poco ya de lo de la miel del Chiverri. Entonces lo vamos a retomar ahorita después de esta pausa. No se me mueva para ninguna parte que nosotros ya regresamos. Ay, hola. Me imagino que ustedes igual de antojados que nosotros. Douglas ya lleva el maletín lleno. Aquí lo van a requisar cuando salga. Vio que salió mejor. Bueno, aquí Doña Jenny, pues nosotros fascinados con los montones de cosas deliciosas. El número le aparece en pantalla. Llámela para ver dónde va a estar ella para la feria del Chiverri para que usted tenga acceso a todo esto. O igual lo puede encargar. Algo importantísimo que no hablamos de la miel, la miel del Chiverri. Esto es aquí lo principal. Aquí veo que tiene un postre, vean ustedes, que es arroz con leche y Chiverri, ¿verdad? Sí, es un postre muy tradicional. Antes estaba muy acostumbrado a eso. Ya ahora muy poca gente conoce ese postre, pero es delicioso. La combinación entre el Chiverri y el arroz con leche es sabroso. Perfecto. ¿Cómo hace usted? ¿Usted nos cuenta un poquito? A ver si tiene con la miel. Bueno, de tapa, de viaje se nota bien oscuro. Ajá, bueno, la miel de Chiverri, nosotros buscamos el Chiverri que esté bien sazón. ¿Cómo descubren ustedes que un Chiverri esté sazón? Ahí hay un Chiverri. Bájame uno, mi amor, para que la gente diga que digamos que alguien no conoce el Chiverri. Ajá, sí, sí. ¿Verdad? ¿Puede ser? Buscamos, bueno, yo busco un Chiverri que esté bien amarillo, ojalá casi blanco. ¿Amarillo, casi blanco? Sí. Oigan ustedes, agarren bolados. Porque, por lo general, cuando el Chiverri está un poco tierno, está con pintas verdes. Ajá. ¿Y entonces está más humedad? El Sol tiene más agua, está con más humedad. Entonces, el Sol lo va, el Sol lo va secando. Le va dando, le va sacando esa agua, lo va haciendo más seco. Entonces, yo trato de buscar el Chiverri que esté bien seco. Ajá. Ese Chiverri lo pelamos. Gracias. Lo pelamos y lo, lo, yo lo pongo a zancochar, que uno llama zancochar, ¿verdad? ¿Y lo pela que a puro cuchillo? Sí, lo pela a cuchillo. Se pela que la cáscara ve que ya está casi blanquita, un amarillo muy blanco. Esto es porque ya el Sol lo ha ido secando bastante. Entonces, yo lo zancocho y lo escurro, así que lo zancocho. Y ya veo que esté suavecita el Chiverri. Entonces, lo pongo a escurrir, que esté bien, bien escurrido. Y de ahí, este, pongo en otra olla un poco de dulce a derretir. Cuando ese ya está derretido, entonces, agrego el Chiverri, que está ya bien escurrido. Y ya está suave para que él se deshilache. Se va haciendo en hebritas y lo pongo en el dulce a fueguito lento. Ahí, que vaya, que vaya. Dura muchas horas para hacerlo porque va a fueguito lento para que se vaya tomando del dulce. Eso sí, utilizamos un dulce de buena calidad, ¿verdad? Para que quede bien, bien sabroso. Sí. Douglas, es que anda como con mucha amor. Lógico que en una cocina de leña es más sabroso porque se va impregnando el sabor a humo, lo va ahumando. Todo lo que se haga en cocina de leña tiene mucho mejor sabor porque el sabor a humo es diferente. Lo impregna y tiene mucho mejor sabor. Pero sí se puede hacer en cualquier cocina. Nadie, espere porque Douglas va a ir de una fogata ahí al patio de la casa y va a cocinar chiverri. Y hojadigo, ¿le pone hojadigo? Sí. Sí. Sí, es famosísimo ponerle hojadigo. Sí, porque lo aromatiza muchísimo. Claro. Bueno, vea, porque nosotros, vea, hoy, según nosotros nos iba a, como que teníamos muchos programas y que va, es demasiado, ¿verdad? Aquí está todo tan interesante. Cuéntenme esta pasta porque, señoras, tomen nota porque ustedes tienen que tener eso. Ajá. Este, yo les voy a enseñar a hacer una pasta quebrada. Esto es una pasta muy, muy básica. De esta pasta se pueden hacer muchas combinaciones, tanto se pueden hacer como galletas, alfajores, empanaditas, roscas. Entonces, es una pasta básica que usted la puede utilizar y puede hacer muchas, una gran variedad de cosas. Ok. Tenemos margarina. Ajá. ¿Cuánto de margarina tenemos? Tenemos 315 gramos de margarina, que son dos barritas y un poquitito, por aquellos que no tienen romana, ¿verdad? Perfecto. Este, un huevo. Un huevo entero. Un huevo entero. Tenemos azúcar, son 150 gramos de azúcar, más o menos va siendo como tres cuartos de taza. Tres cuartos de taza de azúcar. Ajá. ¿Y harina corriente? Y harina, harina suave, sí. Este, ahí tenemos 470 gramos de harina. Esto aproximadamente va siendo como dos tazas y media. Muy bien. Son cuatro ingredientes, nada más. Es una pasta muy, muy básica. Y con muy poco ingrediente. Perfecto. Aquí yo soy. Y la vamos a hacer a mano para que la gente que no tenga batidoras aprenda a hacer la mano. Esto es muy fácil. Mezclamos la harina con el azúcar. Lo mezclamos. Yo trabajo con guantes porque a mí me gusta trabajar con guantes. Y me gusta trabajar con guantes negros porque si yo trabajo con guantes más claros, amarillos o color piel, ellos se pueden romper, se rompen y pueden quedar en la masa. Entonces yo trabajo con guantes negros porque si ellos por A o por B se me rompen, entonces yo voy a verlos en la masa. Yo lo voy a ver y puedo sacarlo así, no hay ningún problema. Y por higiene y todo, entonces es mejor trabajar con guantes. Mucho, mucho mejor. Entonces esto lo vamos mezclando aquí. Hasta que lo mezclemos bien, este, la harina con la mantequilla. Esto es algo muy, muy fácil. Muy, muy fácil para hacerlo. Bueno, vean, el número les aparece en pantalla. Recuerde que la Feria de Chiverre se da en Laguna, ¿es verdad? Es en Laguna la Feria de Chiverre. Del 11 de abril a el 14 de abril. Ajá. Todo, ¿verdad que es increíble la cantidad de cosas? Es increíble. A base de Chiverre, ahí te encuentras de todo. A base de Chiverre, sí. Y la cocina también. La cocina muy buena. Me estaban diciendo que este año la va a tener en la Cruz Roja. Ajá. Sí, oye, vamos a ver si podemos grabar como el día antes, donde están con todas las preparaciones. Sí. Porque qué bonito que es la cocina de turno, ah, y qué bonito que nos dejen meternos ahí. Van a ver, vamos a tener un programa bien bonito. Claro. Ahora que está Juana con nosotros nos lleva por todo lado, entonces vamos a tener esa oportunidad. Ajá. Ya aquí hemos incorporado bien la mantequilla, la margarina, perdón, en la harina y el azúcar, que ya se ha incorporado, entonces hacemos así, le agregamos el huevo, lo mezclamos un poquito y empezamos a incorporarlo con el resto de los ingredientes, hasta ir formando una masa suave y consistente. Muy bien. ¿Hay que dejarla reposar? No. No. Esta no es necesaria. Esta no es necesaria. Si vemos, esta masa no lleva ningún leudante, ¿verdad? No lleva ni polvo de hornear, ni levadura, nada. No la necesita, porque ya queda muy crujiente. Bueno, nosotros vamos a irnos a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué podemos preparar con esta deliciosa pasta. Así que ustedes no se nos muevan para ninguna parte, porque este programa está, uy, de tomarse un cafecito, ¿verdad? Ya casi regresamos. Bueno, estamos de regreso. El número de teléfono de doña Jenny aparece en pantalla, así que ustedes pueden llamarla para realizar cualquier pedido. Si quiere usted preguntar cómo está el asunto con la Faria Alchiverro, recuerde que es del 11 del 14 de abril. Aquí está con la pasta, la está estirando. En realidad, pues una masa muy, muy, muy fácil, muy agradecida y fácil de manejar. Acá ya ella hizo unos, vean ustedes, para los alfajores y para los niditos. Son, este, circulitos, ¿verdad? Sí, son circulitos, después para los niditos le sacamos nada más el centro para que se vea el relleno que le queremos poner. Aquí voy a hacer unas para hacer empanaditas de chiverro, que es lo que estamos trabajando hoy. Cuando usted va a la Faria Alchiverro, ¿qué es lo que más la gente, de todas las preparaciones que usted hace, ¿cómo cuál siente usted que es la más fuerte? Las empanaditas de chiverro es lo que la gente, porque es algo que, que como se acerca Semana Santa y es una tradición, este, la empanadita de chiverro, entonces, este, es lo que más se busca. Bueno, todos los productos que son a base de chiverro, todo lo que sea a base de chiverro es, este, muy gustado. Y, dígame una cosa, usted, aparte de esta pasta, lleva varias, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas va a llevar esta vez? Este, llevo varias pastas, varias pastas, esta, esta es una de las pastas que voy a llevar, porque a la gente le gusta mucho, pero voy a llevar otras pastas que son sin azúcar también, porque la combinación entre un poquito lo salado con el dulce es muy gustado. También vamos a llevar lo que es el tradicional, el bizcocho con chiverro, también, ese lo vamos a llevar. Ajá, que sí, eso es delicioso. Eso es riquísimo, esa combinación es sabrosa. De lo mejor que hay. Ah, sí. Pero ya saben que vayan ahí a la feria de chiverro y busquen a la familia, va a ser toda la familia, imagínate. Sí, en la feria me ayuda mi hijo y mi hija, ellas, y una sobrina, porque mientras que ellas están en la feria, yo estoy preparando, porque sí me gusta que todo lo que vaya esté bien fresco, bien rico, porque la mayoría de gente que va es a comprar para los días de Semana Santa, entonces que el pancito o la repostería que lleven no esté añejita. Lo cerramos así un poquito. Se los hago más fácil así con un tenedor, porque en la casa a veces eso es lo que tenemos, entonces para que sea más fácil. Qué lindas que se ven. Ahí están unas cocinadas, para aquellos, digamos, que no se ubican un poco, aquí están, o no se ubican del todo, aquí están los niditos, aquí están los alfajores, alfajores ahora con tantos que les pone por encima, y aquí están las empanaditas. Eso es, o esta pasta, Jenny hizo estas tres preparaciones, vean qué rápido, así que ustedes pueden chilear en casita a la familia ahora estos días que están más en familia. Exacto, es rapidísimo. Y esta misma pasta nos sirve para hacer unas roscas. A estas roscas son fáciles, porque las hacemos, y nada más les voy a enseñar así, en la roscas hacemos la rosquita, tenemos azúcar con coco, las basamos por azúcar con coco, y las ponemos ya a hornear, entonces ellas quedan deliciosas. Me imagino que es rápido, ¿verdad? Es súper rápido, esto en el horno dura lo más de 5 a 7 minutos. Y ya estamos tomando café. Exactamente. Con un camioncito ya. Y es una pasta demasiado rápida para hacer. A los alfajores, ¿qué tienen? Los alfajores tienen dulce de leche, del relleno es de dulce de leche, les ponemos alrededor coco, porque le ponemos tanto dulce de leche que donde ponemos una galleta con otra, ella se sale un poquito, entonces les ponemos un poquito de coco alrededor y las bañamos con azúcar en polvo. Los niditos de amor están rellenos de mermelada de fresa, si queremos rellenarlos también con chiver, con dulce de leche o lo que guste. Y después, para decoración, siempre se bañan un poquito así para que se vean bien bonitas, con azúcar en polvo. Bueno, doña Jenny, usted no sabe lo que yo le agradezco, porque yo creo, no solo yo, esos montones de televidentes, gracias a Dios, que yo sé que van a sacar un ratito de estos días para cocinar, y seguro que esta masa la van a tener, pero bastante, bastante presente. Sí, porque es muy fácil, muy fácil, es muy barata, es rápido del horneo, y trabaja usted, imagínese, aquí hay cuatro tipos, si hacemos las rosquitas de azúcar con coco, las empanaditas, no solo de chiver, por si no tienen chiver, pueden rellenarlas de otras cosas, ¿verdad? Y las galletas, que si quieren hacer solo la galletita, solo la galletita, pero si quieren formar los alfajores o los niditos de amor, también lo pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias, Anceli. El número les aparece en pantalla, para cualquier cosita que ustedes necesiten de ella, que es súper amable, yo sé que los va a atender, pero así como ustedes se merecen. Y ojalá que la busquen allá en Laguna, para la Feria del Chiver. Muchas bendiciones, que estén muy bien, y recuerden que siempre tienen una cita con esta, con su servidora, todos los sábados, a las 3 de la tarde, con repetición, y los miércoles a las 7 de la noche. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!